Bueno señores, vamos a ordenar a esto, por más que traten remix, this is the remix, produced by Latin Music, Tony Quesada, Jackson Mix the Producer Este tema, si no me equivoco, ayer me estuve informado un poco cuando me enteré que iba a sacar el remix y esto Es un tema del forest o algo así, no que tiene, bueno, no sé cuántos años tendrá, pero voy a intentar buscarlo No sale así, a ver así, este tema, 8 años pone que tiene, no sé, por más que traten me envidia, es que no sé si es el mismo, yo supongo que sí La gente está un poco decepcionada con este remix, veo aquí casi 200 dislikes, porque creo que no está el forest Y es que, vamos a ver, eso de hacer un remix y quitar a un pilar tan fundamental es un error No lo digo, o sea, sí lo estoy diciendo, pero bueno, ahí veis lo que dice la gente, no, ni siquiera están los comentarios activados O sea, Jackson Mix se ha quitado los comentarios, porque supongo que le ha caído una por quitar al forest Que no sé bien si lo ha quitado o el forest, o sea, esto ya, pues, es sus cosas Lo primero, dura 10 minutos el tema Ya sabéis lo que opino yo de un tema de 10 minutos Igual está tan bueno que lo disfruto Pero, bueno, es difícil hacer que Edu King disfrute un tema de 10 minutos, eh Vamos para allá Yo, Jason Mix, el pionero del mambo en Chile, les presento el remix más esperado Por más que traten, que se escuchen el planeta Jason Mix, que es como el pionero en lo que es DJ mixing así en Chile o algo así Zumba, corillo Oye, ¿la novia de Martín es que cuando va a empezar a cantar? Pregunto, eh Pregunto, o sea, porque claro O sea, esto es como cuando, eh, pues yo que sé Tienes, eres youtuber, tienes 10 millones de suscriptores Pues tu novia también se pone youtuber, ¿sabes lo que te digo? Pues, eh, lo mismo Marceneque está en un punto tan arriba ahora mismo Que yo aprovecharía, la verdad No por aprovecharse de Marceneque, que no tiene nada que ver Pero, coño, no sé si la chica tiene voz ni nada Pero yo probaría ¡Ah, esa! Hoy soy una estrella ayer, era un extraño, dios Pal, va y cuando se pone en modo vegeta o tipático, tú sabes Dios Para King Savas, esto muy bien O necesito tu flow, ¿vale? Si King Savas no metas un flow, le doy dislike Dice, dice, dice Que tiene mi ritmo Que bien sabroso Sí Que falta el más friquido, falta el remy Tú eres envidioso Y yo que me pongo un poco ansioso Por descargarte parte coso Montado en la guagua, sigo peligroso Dispondo a dejarte abandono en un pozo Y yo me hablo Por porto envidioso, lo he vividado Que le envidia que su piel le pase volado Solito, sin nadie, llanero, solo lo he logrado En el deseo En la gente de envidia En el amor hecho de que Como tiré pa' arriba Y no le creo Me tienen envidia Que como lo he hecho de Como tiré pa' arriba La plaza de los chota Ustedes pan de los primeros Quieren bajarme y verme en el... Vale, tengo que hacer una cosa Urgente Quitamos el dislike Lo ponemos Ahora sí No lo le da la pana No le da el cuero Me junte con el del mapa el pionero Esto es mi hermano En la calle lo quiero Puro niñalo Y aquí gana el suelo Dímelo 3, 2, 1 y... No su pistola porque por mí Ya dispara a mis hermanos Algo así dice, ¿no? Guau No su pistola porque ganó Pero por mí Para mi hermano Alte Le damos Que estuve cercano Corazón lejano Tengo enemigos Que me tienen mal Por nada Porque me está yendo bien Pero voy por mal Lo que me ha faltado Ahora lo tengo de mal Y tengo fans que me cuentan Ignoreando Porque sé que está mal Estamos facturando Haciéndote mal Haciéndote mal Llevamos cualquier tiempo Esto no es de recién Tuve que pasarla mal Pa' después pasarla bien Recuerdo cuando no me apoyaba nadie Y ahora todos asombran Ok, ya sabes que yo no estoy por aquí Para chuparle el pico a nadie Soy honesto El punto fuerte de Marcenex Que sin duda alguna No es el mambo Esto creo que estamos claros todos Ponlo en trap Ponlo en dembow Ponle Reggaetón Dancehall Lo que sea Pero mambo No es el mejor A eso me refiero Dímelo Gabo Dímelo Gabo Esta crisis me jota también Me cago en su sangre Dímelo Gabo A mi cuenta A mi plata Yo las supe hacer Siempre positivos Pa' delante Tuve la fe Por más que traten De igualarme Nunca van a poder Las vias files No está en la cara Pero nunca llegarán A nivel Tienen que pa' que se dormir En la calle Viajar para cumplir Un sueño Si quieres te enseño Suelta damelo Por más que traten De igualarme Nunca van a poder ¿Sabes que me faltaría aquí un Draco Mafia? Cállate No está nada malo Que fácil se ha dado Si buscando un sueño Hambre he pasado Lo noto en vivo Eso porque solo me pegué Y a los poderosos Por el lado les pasé Ni sus canciones Sirven pa' caché Y si estuve malo Hoy un TVT ¿Y cómo está? ¿Cómo le va? Me pregunto Si se acuerdan de mí Era el que le faltaba Plata pa'l pan Y por necesidad Tenía que mentir Pero ahora que está todo bien Todos quieren pagar por fin Porque la letra Me hizo un chef Y ando cocinando Con Jason Mee Es que tu envidia Está sonando más fuerte Que tu tema Y yo en la calle Cambiando el sistema Así te molesta Que yo esté pegado Es que en el mambo Estoy aprobado Porque el momento Verificado Por más que traten Saber que ellos Nunca van a poder Me han querido Es que a Chris MJ Le tienen que poner un trap Sea al inicio Sea al final Pero es desaprovechar A Chris MJ Si no le ponen algo de trap Tengo mucho envidioso Que es tan celoso Que es tan poderoso Hoy me pongo la cucha Y me voy en el medio Mi me dijo que toda la provecho Estoy pa' lograrme Y esterme en el leve Nadie me manda De mi producto jefe No me dejen banda Ey Yo con mi ganga Te hacemos mexicana Ándole mi corte Yo de pelo choclo Un maldito como lloro Te volamos el rostro Al pantano los monstruos Al distrito del lujo Es que esto lo corto Subimos de nivel Cuando ustedes No lo quieren ver Ey Y yo tuve que aprender Que lo bueno llega Cuando volví Y por más que trate Ando en la calle Con mi monincate Voy fumando en un bate No me roba la calma De todo el remate Voy tirando pa' arriba Deje el acto de guina Y también la esquina Tengo la positiva Que Dios me bendiga A los que a mí me envidian Que estuve en prisiones Que cayó en tentaciones Escudo de Dios No me llegan maldiciones Voy a seguir adelante Con que me traiciones Si no me conocen Mi nombre no menciones ¿Quién iba a pensar Lo que yo estuviera aquí? Antes vacilando Ahora juntas Ya y son mis Tu envidia de lejos Yo te la vi Que soy la más dura Que volamos a mí Por más que trate Y no van a poder Dios me bendice Mal a mí No me pueden ver No tienen mi corte Ni pasaporte Chequea el flompe Yeah ¡Ve! Ya doy que hablar Y ya lo van a ver No se puede lograr No se puede obtener Muchos difaman Los toques que se creen Todos los que hablan De más arriba No llegarán No, no llegarán Porque arrancar la puerta Nadie ve Porque ellos quieren verlo Háblame a mí Que de chico santa Pa' me la pasé Y me la sé por cuaderno Tengo la mejor escuela Y no es de la licenciada Es la que te da secuela O es la que solita Yo se gana Ya sigo armando Perdí pero Le mete a ese chico Claro Son tonterías Bien, bien Mena Johancito Uff, mucha facha Mena Johancito Y no da pa' andar Al ranking Que le van a hacer No pararme Lo que tratan De la envidia Van a comer Por más que te atente De bajarme Nunca van a poder Muy bien Johancito Muy duro Su envidia mata No tiene la liga De este nivel No tiene mi ritmo Yo ando flecheando Mónica Y ando Ya, ya, ya Yo sigo parando 24-7 Loco Hollywood Pa' que sepa Hollywood Pa' que sepa Muy duro, eh Muy, muy duro Está muy bien Me ha gustado Señores Espero que os haya gustado La reacción Dejaros un like Suscribiros Estirar la campana Seguidme en Instagram Nos vemos en la próxima Peace Peace